El artículo 1859 del Código Civil de la norma que establece este artículo de por qué es sistemáticamente inaplicada y por qué es tergiversada y cómo es tergiversada bien, este artículo dice lo siguiente El acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca ni disponer de ellas Seguramente los más atentos ya habréis descubierto la trascendencia de este artículo y ya os habréis dado cuenta de que no se aplica Es un artículo que tiene unas consecuencias tan extraordinarias que resulta increíble todo lo que hay alrededor de él Por eso yo siempre le recomiendo a la gente que antes de empezar a analizarlo y asumir lo que implica que se lea el cuento se lea o vea el cuento El traje del emperador para que se sitúe en la misma situación absolutamente sin prejuicios Entonces, bueno, pues para haceros más fácil os lo pongo yo ahora mismo adelante para que lo veáis y que os invuáis de este espíritu de este niño absolutamente sin prejuicios para pasar al análisis de este artículo Bueno, este artículo implica que y hablando ya al tema refiriéndonos al tema que nos interesa de las crisis hipotecaria que los bancos prestamistas no pueden quedarse de ninguna manera las viviendas Por tanto, prohíbe las daciones en pago y por tanto, prohíbe que en una ejecución hipotecaria en la que la subasta queda desierta los jueces o mejor dicho, los juzgados les adjudiquen las viviendas Evidentemente, vosotros sabéis que lo normal es precisamente todo lo contrario que se firman de acciones en pago y en las ejecuciones hipotecarias se les adjudica a los bancos sistemáticamente porque no hay nadie que comparezca a las subastas estas siempre quedan desiertas El que se esté vulnerando esta norma tiene una gran trascendencia porque si no se hiciera si se estuviera respetando y dado que en las subastas siempre quedan desiertas las personas conservarían su vivienda quedaría su deuda pendiente que no la podrían pagar pero ellos conservarían su vivienda o sea, tiene una gran trascendencia parece chocante que lo que no se haya es defendido exigido que se respete esta norma Evidentemente los intereses de la banca porque esta norma no se respete son evidentes los intereses de los jueces notarios por incumplirla en las ejecuciones hipotecarias y en las acciones en pago pues también es evidente porque trabajan al servicio de la banca esto es una obviedad pero ¿cómo pueden justificar el que el que esta norma se inaplique se vulnere sistemáticamente? a pesar de de lo clara que es esta norma que no ofrece dudas y que no da lugar a a interpretaciones alternativas lo que se dice y no desde ahora no es una cosa nueva sino desde siempre es que esta norma no dice lo que tan claramente dice sino que solo prohíbe el pacto comisorio esto es algo que la jurisprudencia lo tiene establecido desde muy antiguo no es una cosa reciente desde esta crisis el pacto comisorio era una cláusula en estos préstamos hipotecarios que permitía al acreedor directamente apropiarse el bien hipotecado en caso de incumplimiento por parte del deudor es obvio que este artículo lo prohíbe pero lo que también es obvio es que no prohíbe solo esto este es un artículo que ya digo no ofrece ninguna duda y por tanto no puede ser interpretado y mucho menos lo que se hace que es tergiversario un adagio latino una sentencia uno de estos principios jurídicos en latín dice inclaris non fin interpretatio que lo que quiere decir que lo que está claro no debe ser interpretado porque cuando interpretas algo que está claro que no hay interpretaciones más que una interpretación posible lo que se hace es tergiversarlo cómo justifican esta tergiversación de que este artículo solo prohíbe el pacto comisorio se basan en un hecho histórico este artículo llega al código civil precisamente como una reacción para prohibir el pacto comisorio entonces los que tergiversan este artículo dicen si este artículo se establece en la ley como reacción contra el pacto comisorio eso quiere decir que solo prohíbe el pacto comisorio bueno yo lo que les tengo que decir a estas personas es que la literalidad del artículo no ofrece dudas y por tanto no prohíbe solo el pacto comisorio pero que tampoco es lógico su razonamiento porque es más lógico pensar que el legislador previsoramente dijo debió pensar que si yo prohíbo solo el pacto comisorio las personas que buscan este fin los acreedores que buscan quedarse un bien hipotecado por un pequeño incumplimiento hubieran buscado alternativas hubieran aplicado el dicho de hecho a la ley hecha la trampa y si no hubieran podido usar el pacto comisorio pues hubieran convencido al acreedor para por ejemplo hacer una adopción en pago con lo cual hubieran conseguido lo mismo y que por eso el legislador previsoramente prohibió que de cualquier manera el acreedor pudiera apropiarse del bien hipotecado otra de las objeciones que se que le plantean y esta es muy fácil de rebatir es que cuando este artículo habla de apropiarse lo que está prohibiendo es que el acreedor por sí mismo se apropie directamente esto no es así porque apropiarse simplemente significa hacer hacer propio de uno un bien y es igual que se haga directamente a las bravas por decirlo que se haga que se haga por ejemplo mediante un contrato mediante una compraventa si hay una compraventa pues evidentemente aquello que compras acaba siendo de tu propiedad y por tanto te lo apropias por tanto este artículo prohíbe cualquier medio de apropiarse otra de las objeciones que se usa para decir esto es que a pesar de que este artículo pueda prohibir que el acreedor se apropie si la ley de enjuiciamiento contempla la posibilidad que se adjudique al acreedor la vivienda entonces si es legal porque estaría estableciendo una excepción pero la realidad es que no es así si atendemos a lo que dice el artículo 671 de la ley de enjuiciamiento civil que es en el que se basa para adjudicar la vivienda al acreedor veremos que no le da esta posibilidad este artículo dice lo siguiente si en la subasta no hubiere ningún postor podrá el acreedor en el plazo de los 20 días siguientes al del cierre de la subasta pedir la adjudicación del bien el artículo continúa pero lo que nos interesa es esto vemos que este artículo no le da al acreedor la potestad de adjudicárselo no dice podrá adjudicárselo sino que dice que podrá pedir la adjudicación quiere decir que el juzgado deberá resolver discrecionalmente esta solicitud claro en el caso de la ejecución hipotecaria y para usar esta discreción tiene que basarse en el resto de las normas del ordenamiento jurídico y en los principios jurídicos principios generales del derecho claro como tiene una norma en el código civil que prohíbe que el acreedor se la adjudique pues no le queda más remedio que en todos los casos en el caso de ejecución hipotecaria negársela unos podrán plantear la objeción hombre no necesariamente tendrá que negársela porque si hay esta norma que le da esta posibilidad el juez podría concedérsela aunque tenga aunque aceptemos que el acreedor no tiene la potestad de adjudicársela si solo de pedirla el juez podría discrecionalmente decidir que se la adjudique bien no es así hay que tener en cuenta que este artículo 671 está establecido no dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria sino que es el procedimiento de subastas de bienes inmuebles el procedimiento de ejecución hipotecaria en el artículo 691 4 remite a este procedimiento dice lo siguiente la subasta de bienes hipotecados sean muebles o inmuebles se realizará con arreglo a lo dispuesto en esta ley para la subasta de los bienes inmuebles lo que el legislador hace es decir yo tengo ya un procedimiento establecido para subasta de bienes inmuebles y cuando establezco el procedimiento de ejecución hipotecaria lo que digo bueno pues remito aquel para la subasta de bienes hipotecados claro esto conlleva que haya algunas contradicciones que tienen que resolverse a favor de las leyes hipotecarias por ejemplo en la subasta de bienes inmuebles o en la de muebles la general se hace una previa tasación en ese momento del valor de bienes inmuebles todos sabemos que en el caso de los bienes hipotecados esta tasación no se hace no se hace porque ya está establecida en la escritura hipotecaria el artículo 682 que está dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria que dice que para aplicar este procedimiento exige en el apartado 2 primero que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la hipoteca o bien de hipotecado para que sirva de tipo en la subasta por tanto en este caso no se hace una nueva tasación sino que se aplica esta norma del procedimiento hipotecario y directamente ese precio esa tasación es el que se usará por eso de igual modo el artículo 671 no debe entrar en juego en los casos de ejecuciones hipotecarias por otra parte volviendo al código civil si nos remitimos al artículo 1872 que dice lo siguiente el acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito podrá proceder por antenotario a la enajenación de la prenda esta enajenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública y con citación del deudor y del dueño de la prenda en su caso si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda podrá celebrarse una segunda con iguales formalidades y si tampoco diera el resultado podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda y en este caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito claro este artículo se refiere a la prenda en el 1859 decíamos que el acreedor no podía apropiarse de los bienes dados en prenda o hipoteca ni disponer de ellos sin embargo el artículo 1872 establece una excepción para el caso de la prenda si se subasta tres veces y nadie puja por ella nadie se la adjudica en ese caso el acreedor podrá adjudicársela pero la ley también establece que en ese caso se cancela de deuda claro lo primero es que no encontramos ningún artículo similar en todo el ordenamiento jurídico que establezca una excepción como esta para la prenda que la establezca para la hipoteca y es lógico porque en el caso de la hipoteca estamos hablando de bienes mucho más valiosos pero claro si lo hubiera ese artículo esa norma también debería establecer la misma excepción que establece para la prenda si el acreedor se quedase con el bien hipotecado si se lo permitiera porque ningún otro hubiera querido quedársela claro eso debería extinguir por completo la deuda eso nos deja las claras que esta prohibición del artículo 1859 que para el caso de la prenda establece una excepción para el caso de la hipoteca es absoluta de ninguna manera ni siquiera en un caso excepcional podrá el acreedor quedarse con el bien hipotecado bien como os he dicho antes sin embargo esta norma no se aplica y además se justifica por el tema del pacto comisorio la jurisprudencia es muy clara y ya desde mucho tiempo viene diciendo que este artículo solo prohíbe el pacto comisorio a pesar de que la literalidad del artículo y una interpretación sistemática dicen todo lo contrario hasta tal punto la jurisprudencia es clara que incluso los propios abogados defensores de los deudores hipotecarios están convencidos de que es así la famosa frase de Goebbels de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad pues en este caso vuelve a colación en este caso una mentira repetida no solo mil veces sino repetida por jueces por juristas o sea personas que tienen una relevancia como juristas y que impresionan pues se acaba convirtiendo en una verdad discutible a pesar de ser mentira y convence incluso a las personas que quieren defender a los deudores estos abogados que defienden a los deudores evidentemente han estudiado en las facultades del derecho en las que se les ha explicado esto a mí mismo me lo explicaron y claro lo que te lo explican todo el mundo pues cuesta cuesta rebatirlo por eso digo que es tan importante el ejemplo del cuento del traje del emperador y de tener una actitud sin prejuicios para que no te engañen es importante que los deudores los que estén en estos problemas los hipotecarios se convenzan de que es así de que este artículo prohíbe que el acreedor que los bancos se queden con vuestras casas y que no se dejen influenciar ni por los abogados ni por los jueces por más togas y por más nivel que tengan ni siquiera por los jueces del tribunal supremo no hay que dejarse engañar por ellos sé que es difícil porque estamos hablando de un tema en el que normalmente uno no domina no conoce y claro cuando profesionales de este tema que si los conocen te dicen que las cosas no son como tú piensas que son o como tú las lees pues lo más fácil es venirse abajo y no saber qué rebatirles pues hay que superar esto no hay que creerse la mentira de los jueces de los juristas y hay que exigirles que cumplan esta norma es vital porque exigiendo que cumplan esta norma podremos salvar todos podríamos salvar nuestras casas los jueces Esa parte en general, pero... Esa parte en top. ¿Vale? No, 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 no...